Breves delegacionales La Asamblea Legislativa exhortó a la Delegación Cuauhtémoc y al Instituto de Infraestructura Física Educativa a realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas en Tlatelolco. La diputada Cintia López Castro, quien promovió el exhorto, expuso que con estas acciones se beneficiará a aproximadamente 5.500 alumnos que hoy enfrentan condiciones de infraestructura deplorables en las escuelas públicas. Con una inversión de 14 millones de pesos, el despacho arquitectónico Mextudio Herreros fue el ganador de la licitación para desarrollar el proyecto de los trabajos del Plan Estratégico Tacubaya, cuyo objetivo es mejorar el perímetro que abarcan las colonias Tacubaya y Observatorio. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, agregó que los trabajos consisten en la rehabilitación de aproximadamente 140 hectáreas, con potencial de convertirse en un lugar modelo, en una zona privilegiada y para el beneficio de 20.000 personas. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, dijo tener fe en la sensatez de los habitantes de la delegación, por lo que aseguró no habrá ley seca en la representación número 174 de La Pasión de Cristo. De acuerdo con la agencia Cuadratin, la funcionaria anunció lo anterior en la presentación de los actores que participarán en la representación. En cuanto a las medidas que se implementarán para que no se venda alcohol a menores de edad, la delegada indicó que quienes vendan bebidas embriagantes en vía pública serán remitidos. Anguiano Flores calculó que el evento dejará una derrama económica de 20 a 25 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.